¿Te interesa Mercado Pago Inversiones? Quedate a ver el video porque te explico absolutamente todo y muestro mi cuenta con dinero de verdad adentro. No te miento, ni te engaño, ni te vendo humo. Quedate y entérate de todo. ¿Qué es Mercado Pago Inversiones? Voy a explicar así por encima la fórmula hermosa, la fórmula hermosa del interés compuesto y voy a responder las consultas que me estuvieron haciendo en relación a las inversiones en el Fondo de Mercado Libre. Entonces estamos aquí en mi cuenta de Mercado Libre. Vamos a hacer clic en la cuenta de Mercado Pago. Y una vez que estamos aquí podemos ver en principio el dinero en cuenta y ahora nos vamos a ir a la solapa Inversiones. Clic. Tenemos dinero invertido, 855.927 pesos. El rendimiento de estos primeros meses fue de 163.858 pesos. Más o menos me está rindiendo, ahora que tengo más dinero en cuenta, unos 26, 27 mil pesos mensuales. Vamos a ir a ver movimientos de inversión para verlo más en detalle. Entonces, tenemos acá los rendimientos obtenidos día por día. Esta es una de las características más importantes de Mercado Fondo, del Fondo Común de Inversión de Mercado Libre, que paga día por día. Y esto automáticamente nos incrementa la tasa nominal anual, nos incrementa la tasa de interés. Porque no es lo mismo recibir el interés cada 30 días que recibirlo cada día. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ese interés se va incorporando a nuestro capital inicial. Esto es lo que se conoce como interés compuesto. El interés compuesto hace referencia a cuando los intereses generados por la inversión se añaden, se incorporan al principal. Y por tanto, dichos intereses generan también intereses. Es decir, intereses sobre intereses. Para que nos hagamos una idea de la potencia, de la magnitud de este factor, Einstein, lo definió hace muchos años como la fuerza más poderosa del universo. Vamos con un ejemplo cortito. Imaginemos que tenemos unos ahorros de 10.000 pesos y decidimos invertirlos en un producto financiero que nos proporciona que nos otorga un 10% de interés al año. Si nos preguntamos cuánto habremos ganado al cabo de dos años, la respuesta lógica y habitual sería 12.000 pesos, correspondiente a 1.000 pesos de beneficio por año. Sin embargo, esto es un error. Esto no es correcto. Porque si los intereses generados el primer año se añaden al capital inicial, el segundo año tendríamos un capital inicial de 11.000 pesos. Si sobre este aplicamos un 10% de interés, obtendremos una rentabilidad de 1.100, por lo que nuestro nuevo capital será de 12.100. Hemos añadido 100 extra de beneficio sobre el primer año. Ahí radica la fuerza, la potencia del interés compuesto. Y esto hecho con un número muy chiquito. A más grande el número, más grande el rendimiento impresionante del interés compuesto. Como pueden ver en mis rendimientos, tenemos rendimientos diarios de entre 1.000 y 1.300 pesos por día, por 30 días, porque paga también sábados y domingos. Es decir, es una alternativa muy interesante el Fondo Común de Inversión de Mercado Libre. Por otro lado, me preguntaron si había posibilidades de que quiebre Mercado Libre. Sí, puede quebrar Mercado Libre. Pero como contesté por ahí en algún comentario, creo que hay más chances de que quiebre el Estado argentino, de que se caiga a pedazos el gobierno argentino que se funda o quiebre Mercado Libre. Esa es la verdad. Eso es lo que creo profundamente. Bueno, ahora pasemos directamente a las consultas que me hicieron. Pero antes, antes vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un Fondo Común de Inversión? Básicamente, los fondos son carteras conformadas con distintos tipos de activos financieros. Pueden ser acciones, bonos u otros. La clave de este instrumento es que está administrado por especialistas que se encargan de lograr la máxima rentabilidad posible. En el caso del Fondo de Mercado Pago, es un fondo de renta fija. Tiene inversiones muy seguras. Se compone de activos muy seguros. Por lo tanto, es una inversión recomendable para todos aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo de las inversiones. Y ahora hablemos de la FIP. Los noto a todos muy preocupados con el tema de la FIP. Está bien, no es para menos. ¿Cuál es mi recomendación con la cuestión del origen de los fondos? Que estén justificados, muchachos. Los fondos tienen que estar justificados. Entonces, si haces changas, si colocas aires acondicionados, si pintas una pared, si tenés cualquier actividad independiente, te recomiendo, y lo hago con el mejor de los cariños, quiero que te vaya bien en la vida, no quiero que tengas problemas, te recomiendo tener un monotributo por lo menos. Tenés que tributar y todos los ingresos que tengas tienen que estar justificados para no tener dolores de cabeza en el futuro. Y mira que los podés tener. Te recomiendo que tengas un monotributo. Si sos empleado con el recibo de sueldo, vas a poder justificar tranquilamente el origen de los fondos. Pero siempre, cada vez que inviertan en algún instrumento, tengan manera de justificar ese dinero para no tener problemas en el futuro. ¿Cuáles pueden ser los problemas? Los problemas pueden ser una determinación de oficio del impuesto, multas, bueno, trámites a mansalva, tener que contratar contadores, tener que buscar facturas. Es un despelote. Lo mejor es hacerlo prolijo. Si la suma no es muy grande, atención, si la suma no es muy grande, estimo yo personalmente que no vas a tener ningún problema. Ahora, si la suma es significante, por favor, hacete el favor a vos mismo de pagar impuestos, de tener por lo menos un monotributo que justifique tus ingresos. Por otra parte, me preguntaron de la renta financiera, del impuesto. Yo no soy contador, así que les recomiendo contactarse con un contador. Les puedo decir en grandes rasgos qué información manejo. Tengo entendido que el impuesto de renta financiera alcanza a todas las personas que hayan superado por rentas financieras la suma anual de 66.900 y pico de pesos. Quienes no superen ese monto al año no deben confeccionar ninguna presentación ni pagar ningún impuesto. El monto del impuesto va a ser un porcentaje de las ganancias. En el caso de inversiones en pesos, la alícuota va a ser de un 5%. Si las inversiones son en dólares, será de un 15%. Los únicos instrumentos que no pagan impuestos son las acciones argentinas que coticen bajo el amparo de la Comisión Nacional de Valores. O sea que si ustedes invierten, por ejemplo, en CDRs van a pagar impuestos de un 15% sobre la rentabilidad. En cuanto a los límites, me preguntan si hay límites para sacar o poner dinero. Yo personalmente no tengo ningún límite o por lo menos no lo noté ni me lo comunicaron. Ingreso o saco plata sin ningún problema. Pero tengo entendido que si no estás inscrito en la FIP tenés un límite. No sé si es de 30.000 o de 50.000 pesos. Eso lo tendrían que averiguar bien. Pero bueno, recomiendo que estén inscriptos en la FIP como monotributistas, como responsables inscriptos o como trabajadores. En cuanto a la tarjeta que te da Mercado Pago, la cual es muy útil, te dan una tarjeta de crédito. No sé si es Mastercard. Creo que es Mastercard. Bueno, esa tarjeta es gratis en casi todas las condiciones del contrato es gratis y va a tener un pequeño costo de 19 pesos si no me equivoco o 20 pesos por las extracciones que hagan en cajeros. En cajeros de la Argentina. Creo que en cajeros de otros países te matan. Pero en cajeros de la Argentina sale 20 mangos más o menos. Se pueden extraer en cajeros Link hasta 5.000 pesos y en Banelco hasta 2.000. Por lo menos al día de hoy 19 de julio del 2019. Y en cuanto a los pagos el límite es hasta 20.000 pesos según lo informa en la página la plataforma de Mercado Pago. Otra pregunta frecuente. ¿Te cobran dinero al sacar el dinero? No, para nada. Si vos estás en orden con la FIP y con ingresos brutos y todos los impuestos no te van a sacar nada. Si no estás al día puede que la ciudad por ejemplo te haga una retención de ingresos brutos. Así que ojo traten de estar al día con los impuestos. Por último me preguntaron si recomendaba esta forma de invertir. En principio te digo que sí. Para principiantes lo recomiendo muchísimo. Si no tenés conocimiento en temas de inversiones y de mercados financieros esta es una muy buena opción. mucho mejor incluso que un plazo fijo. Si te interesa este mundo te recomiendo que aprendas para poder invertir en otro tipo de instrumentos como son las acciones como son los bonos como son las cauciones bursátiles las opciones contratos futuros etc. Espero este video te sirva y bueno que te suscribas a mi canal por favor y desde ya muchísimas gracias por el apoyo que te suscribas